Como presidente del Tribunal Constitucional, en nombre de la institución, quiero expresar mi reconocimiento a la Guardia Civil con motivo del 175 aniversario de la Cartilla del Cuerpo. Este acto, que de alguna forma refrenda el anterior año en el que se celebró el 175 aniversario de la creación del cuerpo, constituye la revitalización de los valores que se contienen en el Código Ético subsumidos en la cartilla. Su lectura nos permite constatar una evidente valoración de ese honor, esa dedicación, esa rectitud, que adorna al Benemérito Instituto de la Guardia Civil y que todos los españoles debemos admirar y reconocer. Gracias por ver el video.